Hola Hola a todos hermanos y hermanas en Cristo Jesús En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El ángel del Señor a nosotros en María Y concebió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llenéres de gracias señores contigo Bendita tú eres en torno a las mujeres y bendices de frutos de la vida de Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén He aquí las calvas del Señor, hágase mi segundo palabra Dios te salve María, llenéres de gracias señores contigo Bendita tú eres en torno a las mujeres y bendices de frutos de la vida de Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Y el verbo de Dios se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María, llenéres de gracias señores contigo Bendita tú eres en torno a las mujeres y bendices de frutos de la vida de Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén Oremos Te suplicamos Señor, que derrames tus gracias en nuestras almas Para los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Seamos llevados por los méritos de su pasión y cruz A la gloria de su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor, amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Que Dios los bendiga Que nuestra Madre Santísima los proteja con su manto sagrado Amén